hola hola saludos espero que te encuentres muy bien bienvenidos a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar la manera de cómo copiar los links los enlaces en instagram por eso quiero que te quedes hasta el final de este vídeo para que veas cómo lo hago como puedes ver estoy en el escritorio de mi teléfono y lo que voy a hacer a continuación es abrir el play store aquí en android ustedes también lo pueden hacer a través del app store en los teléfonos iphone y vamos a buscar esta aplicación que se llama kit copy cierto la buscamos y automáticamente la descargamos a nuestro teléfono yo ya la tengo instalada lo que voy a hacer a continuación es abrirla como pueden ver la abrimos y aquí me da la bienvenida de todo lo que hace esta aplicación cierto lo que tengo que hacer a continuación es darle clic en abrir instagram aquí en la parte de abajo abrimos e instagram y automáticamente se ubica aquí en el inicio ustedes pueden buscar un usuario y copiar el link de la descripción de una publicación o de un comentario es usuario como pueden ver aquí en esta publicación debe tener un enlace vamos a analizar y como pueden ver tiene un una página web frisbee.com.co cierto yo simplemente tengo que darle clic en el icono de la aplicación que me aparece en todas las publicaciones y automáticamente me va a aparecer así todo el texto hay dos formas de copiar los enlaces lo copiamos todo del comentario o simplemente si hay un link en los comentarios en la descripción de esa publicación seleccionamos el link lo copiamos y automáticamente podemos dirigirnos a nuestro navegador de preferencia en este caso yo voy a abrir google chrome lo abrimos y pegamos ese enlace en el buscador en la barra de búsqueda y automáticamente me lleva a esa página web como pueden ver eso es todo amigo espero que les haya servido este tutorial si te sirvió compártelo dale manito arriba suscríbete aquí en mi canal si está viendo este vídeo aquí en youtube sígueme en mi página de facebook si estás viendo este vídeo aquí en mi página de facebook dale al corazoncito sígueme si está viendo este vídeo aquí en tiktok no olvides dejarme un comentario si tienes alguna duda que en cualquier momento responderé chao